¡Hola! ¡Muy bien a la comunidad, por la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad! ¡Comenzamos! ¡Hola muy buenos gente! ¡Hola muy bien a la comunidad de la ciudad de la ciudad de Gautamon! ¡Hola! ¡Hola a todos por los que me desplazamos a la cabeza de nuestra propia familia y de la familia y quería saludar a nuestro grupo de personas que nos quedan en el principio y vamos al final! ¡Seguau! ¡Gracias! 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 Bueno pues ahora sí podemos hacer las dos presentaciones Ahora sí que llegan Ahora te podréis disfrutar de Gira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Gira! ¡Gira! ¡Solte! ¡Gracias! ¡Muy buena idea! ¿Ya necesitas algo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Preparados! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Hola! ¡Eso es imposible! ¡No, no, no! ¿Estás segura? ¡A la dos! ¡No! ¡Has segura! ¡Y eso es imposible! ¡Vamos allá! ¡Solte! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡No! ¡Oh, qué putero era! ¡Buenos! ¡Sandra! ¡Gira! ¡Los regresamos a nuevo! ¡Hola! ¿Una casta? ¿No? ¡No! ¡Oye! ¡Sandra! ¡Sandra que tiene agua dentro del cuerpo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!